Déjame ver la tabla. Señoras y señores, momento. A ver. Final de programa de los telores. A ver. Cuenta de Instagram de Claudio Bravo. Cuenta de Instagram de Claudio Bravo. Con el título, muchas gracias. Usted lo escucha hasta ahora. Al arquero de Chile que dice lo siguiente. Hola a todos. Por medio de este video me encantaría comentarles que voy a dejar el fútbol profesional. Creo que he tomado una decisión acertada, una decisión meditada, una decisión también muy conversada a nivel familiar y con mi entorno más cercano. Creo que es momento también de cerrar un ciclo muy importante en mi vida. Es un momento también para poder comenzar otra etapa de mi vida y otra etapa también familiar que seguramente será igual de exitosa como esta etapa que nos logró brindar grandes satisfacciones en todo sentido. Me encantaría repasar un poco los agradecimientos a todos los clubes que me han podido dar la oportunidad de crecer, la oportunidad de poder desarrollarme en todo ámbito personal y en todo ámbito laboral. Agradecer a Colo Colo, agradecer a la Real Sociedad, agradecer al FC Barcelona, agradecer al Manchester City, agradecer también al Real Betis Balompié, agradecer a todos los compañeros que he podido tener a lo largo de toda mi carrera, agradecer a todos los técnicos, agradecer a todos los compañeros que he podido ayudar en todos los momentos, sobre todo no tan buenos dentro del fútbol y en los momentos donde se requiere de adaptación, cuando llegas a ciertos lugares o a otros países donde las cosas funcionan de una manera distinta. Agradecer a todos los hinchas que a lo largo del mundo han estado apoyándome, brindándome cariño, respeto y también admiración. También me encantaría agradecer a la parte fundamental de mi vida, al motor también de lo que ha significado mi carrera durante todo esto, más de 23 años ligado al fútbol profesional, que son mis padres, que son mis hermanos, que es mi esposa Carla, son mis cuatro hijos Josefa, Maite, Mateo y Emma, que hemos tenido la posibilidad de crecer juntos a esta larga carrera y bonita aventura que ha significado maravillosa en todo sentido de la vida. Me gustaría también cerrar un ciclo importante dentro de la selección nacional, me ha tocado la posibilidad de llevar la bandera de nuestro país a lo largo de todo el mundo, lo he llevado con mucho orgullo, para mí como jugador y exjugador de fútbol profesional ha sido lo más maravilloso que he podido hacer dentro de esta preciosa carrera, jugando dos mundiales, jugando Copas América, obteniendo dos títulos para Chile, creo que el orgullo para mí ha sido máximo en la selección nacional, también es momento de cerrar esta etapa maravillosa que me ha podido dar la posibilidad Chile de competir. A todos los hinchas agradecer un poco lo mismo, el respeto, el cariño, la admiración que han brindado en mí durante todos estos años, en un estadio, en una calle, en un supermercado, en un centro comercial, a lo largo de todo Chile y a lo largo de todo el mundo, los voy a guardar siempre con mucho cariño y con mucho respeto, y siempre voy a estar para todos ellos, así que es un momento oportuno, un momento lindo, un momento pleno dentro de mi vida, en todos los aspectos que se pueden desarrollar, así que muchísimas gracias a todo el mundo y ahora toca desarrollar una nueva etapa de mi vida. Muchísimas gracias a todos. Lo has escuchado en ADN a través de las redes sociales y de las cuentas de Claudio Bravo, una historia que comenzó el 27 de abril del año 2003 por la undécima fecha del torneo de apertura frente a Portomont, termina hoy, lunes 26 de agosto del año 2004, punto final a la exitosa carrera deportiva de Claudio Bravo, en el fútbol local, en Colo Colo, en el fútbol internacional, jugando en Europa, y además con la selección chilena de fútbol. Primeras palabras, Cristian Arcos, Claudio Bravo se retira del fútbol profesional. Sí, lo que escuchamos es historia pura, me parece que Claudio Bravo es para mí el mejor arquero chileno de todos los tiempos, el arquero chileno más importante de todos los tiempos, con mucho respeto por los otros grandes arqueros, pero me parece que la carrera de Bravo es inconmensurable en su puesto comparado con cualquier otro. Después se podrán evaluar condiciones y otras cosas, pero lo que hizo Bravo en la selección chilena, lo que hizo Bravo en el fútbol internacional, es algo que no ha hecho ningún otro portero en Chile. Y me parece que además refleja y marca de verdad el cierre de una historia. La generación dorada, la generación de futbolistas más importantes de la historia del fútbol chileno, tiene algunos exponentes todavía en cancha, tiene algunos exponentes todavía en la selección, pero el que se retira es el capitán, ¿no? Y ahí me parece que hay una marca, una marca registrada. Y solamente una anécdota, si se quiere, antes de ese partido, en el debut de Bravo en Puerto Montt, reporteando a la gente de Colo Colo, recuerdo una conversación con el técnico de aquel tiempo, que era Jaime Pizarro. Bravo aún no había jugado, nunca había jugado en primera edición. Y Jaime Pizarro nos comentó, hay un chico en inferiores, que el día que tome el arco, no lo suelta más. ¿El arco de Colo Colo? No, el arco de Chile no lo suelta más. Ese chico era Claudio Bravo. Y esa historia en la marca también en ADN, el tenor Cristian Arcos, 10 de abril del año 2003, su debut en torneos internacionales. El 11 de julio de 2004, por la segunda fecha de la fase grupal de la Copa América, debuta con la camiseta de la selección chilena adulta, Leo Burgueño, final de carrera para Claudio Bravo. El arquero más influyente de la historia del fútbol chileno, porque en esa palabra influyente ya deja de haber una discusión de gustos, digamos. Porque cuando te hablo de influyente no te hablo solamente de los títulos que ganó con la selección chilena, sino dónde llegó y en qué momento de esos clubes llegó. Porque no es lo mismo llegar a Barcelona hoy que cuando llegó él a Barcelona. No es lo mismo llegar, y en el City de ese momento, cuando lo lleva Guardiola, eran los mejores equipos del mundo, participó del mejor equipo de la historia que es Barcelona. Ya en los tramos finales de ese equipo, pero participa activamente, gana una Champions. La carrera es tremenda. Y además, es de los arqueros que sí, uno puede decir, el planteo no es 4-3-3, es 1-4-3-3. Porque en su caso, sí era un jugador más. No era solamente el tipo que atajaba. Era un jugador más a la hora de, por ejemplo, iniciar el juego. Por algo juega en esos dos equipos que hablábamos, en Barcelona y en el City. Sí, cuando uno cree que el puesto de arquero está desarrollado para el fútbol chileno, y podría decir que buena parte del fútbol sudamericano, Claudio Bravo cambia el puesto de arquero, por lo que dice Leo. Porque dentro de la estrategia de tipos como Bielsa, de tipos como San Paolo, de tipos como Guardiola, de tipos como Lazarte, algunos que lo dirigieron, el juego partía con Bravo. Era un futbolista capaz de accionar el juego de su compañero. Hemos extendido esta edición de los tenores de la tarde junto a Leo Burgueño, Cristian Arcos, reaccionando a esta noticia. Se retira del fútbol profesional el tercer futbolista más distinguido en cuanto a títulos en la historia del fútbol chileno.